Marcos DJ Lo conocí de potrillo, galopando en la pradera Lo conocí de potrillo, galopando en la pradera Y yo le puse el cordillo, cordillo, porque su pelo así era de veras Y lo eduqué de chiquillo, nada más Para las trincheras Cuando ya vi que era hora, le compré su buena silla Cuando ya vi que era hora, le compré su buena silla Mi treinta, treinta, canana y pistola Y mi cordillo decía, decía, ya se nos vino la bola Y nos vamos con Pancho Villa Mi cordillo era entendido y por nada lo cambiaba Mi cordillo era entendido y por nada lo cambiaba Cuando nos vimos perdidos, perdidos Por Obregón, Encelaya, Encelaya Nomás lanzó un relinchido Y nos fuimos para Chihuahua En una manada, diré un potro que me gustaba Me fui con el hacendado, señor, traigo una tratada Quiero que me dé un caballo por mi yegua colorada ¿Cuál caballo es el que quieres? Le contesta el hacendado Un potro lobo gafiado que ayer pide en el corral Que charros y caporales no lo han podido amansar Te doy mil quinientos pesos Te doy mil quinientos pesos y el potro te lo regaló Al cabo yo había pensado Meterlo por mano al carro Que a charros y a caporales A todos los atuspados Luego que ella se hizo de él El chiano le echó una hablada Ahora juega mi caballo Con su yegua colorada La carrera la dejamos Pa'l vía de la Candelaria Le contesta el hacendado No pienses que tengo miedo Vámonos pa' la oficina A depositar el dinero Y la fecha la dejamos Pa'l veintitrés de febrero Por fin se llegó la fecha De la carrera famada Volaban pesos tronchados A la yegua colorada Y al potro lobo gafiado Ni quien le apostara nada Ya no vuelve a su pesebre Mi fiel caballo No vuelve no Ya no relincha de gozo Como cuando alguien lo acarició Maldita la suerte perra Que aún de repente se lo llevó Que aún de repente se lo llevó Ay pobre mi caballo Vallo Cuanto he llorado Cuando él murió Y fue en este mismo tiempo Ya van tres años Que ayer cumplió Cuando una terrible peste En el potrero En el potrero Se lo llevó Parece que me llamaba Tu pataleo Me lo anunció Ay pobre mi caballo Vallo Cuanto he llorado Cuando él partió Estás escuchando A Erlin Marcos DJ El 17 de marzo A la ciudad de agua prienta Vino gente de donde quiera Vinieron a las carreras El relámpago y el moro Dos caballos de primera El moro de Pedro Quibres Era del pueblo de Cumbas Muy bonito y muy ligero El relámpago era un saino Era caballo de estima De su amo Rafael Romero Cuando paseaban al moro Se miraba tan bonito Que empezaron a apostar Toda la gente decía Que aquel caballo venía Especialmente a ganar Cheques, billetes y pesos Les sobraron al de Cumbas El domingo en la mañana Por la tarde las apuestas Pasaban de cien mil pesos En esa copacabana Frank y Jesús Valenzuela Taparon quince mil pesos Con el saino de Romero Que si el puño morales Se me hace que con el moro Nos ganan todo el dinero Anda Batrini Ramírez También chiendo Valenzuela Paseando ya los caballos Dos corredores de paja Dos corredores de paja Dos buscadores del triunfo Los dos eran buenos gallos Por fin dieron la salida Por fin dieron la salida Y el moro salió adelante Con la intención de ganar Ramírez le tupió al saino Y arriba de medio Y arriba de medio Daste dejaba el moro Pa' atrás Leonardo Yañez el nano Compositor del corrido A todos pide disculpas Aquí se acabaron dudas Ganó el saino de agua fiesta Y perder el moro De cumbas Marcos DJ El 19 de marzo Presente lo tengo yo El rosillo de la sierra En San Fernando corrió Los caballos que corrieron No eran grandes ni eran chicos El rosillo de los pobres El alazán de los ricos Gritaban los de mamopa Contale gas de dinero Aquí sobran diez mil pesos Al alazán porriquero Que sean los de Mocorito Basta de tanta laraca Se nos acabó el dinero Se nos acabó el dinero Nos quedan huelles y vacas El corredor del rosillo Le decían el diablo verde Vayan deformando el cuadro Si esta carrera se pierde El que corrió El que corrió el alazán Hombre de mucho valor Si esta carrera la pierdo No vuelvo a ser corredor Caballo alazán lucero Que por ligero Que por ligero Que bueno fuiste Tratándose de carreras Tú con cualquiera Nunca perdiste Jamás tuviste derrota De costa a costa Ni de mentiras Hasta que llegó esa yegua Por quien perdieras Hasta la vida Sus ojos también oscuros Clavó en los tuyos Como diciendo Que en esas quinientas balas Tú la dejaras llegar primero Este es el corrido Del caballo blanco Que en un día domingo Feliz arrancará Y va con la mira De llegar al norte Habiendo salido Llegó a la cara Su noble quinete Le quitó la rienda Le quitó la silla Y se fue a puro pelo Cruzó como rayo Tierras gallaritas Entre cerros verdes Y lo azul del cielo A paso más lento Llegó hasta Espinapa Y por Culiacal Ya se andaba quedando Cuentan que los mochis Ya se iban cayendo Que llevaban Todos los hijos Sangrando Marcos Marcos DJ Caballo Prieto Azabache Cómo olvidar Que te debo la vida Cuando iban a fusilarme Las fuerzas leales De Pancho Villa En una noche nublada Una avanzada Me sorprendió Y tras de ser desarmado Fui sentenciado al paredón Ya cuando estaba en capilla Le dijo Villa A su asistente Me apartas ese caballo Por educado Y por obediente Sabía que no me escapaba Y solo pensaba En la salvación Sabía que no me escapaba Y tú Y tú Mi Prieto Azabache También pensabas Igual que yo Recuerdo que me dije Pide un deseo Para tu suiciarte Yo quiero ser fusilado En mi caballo En mi caballo Prieto Azabache Y cuando en ti Me montaron Y prepararon La ejecución Mi voz de mando Cuando esperaste Y te abalanzaste Sobre el pelotón Con tres balazos Con tres balazos de mausen Corriste a sabache Salvando mi vida Lo que tú Lo que tú hiciste Conmigo Caballo amigo No se me olvida No pude salvar La tuya Y la amargura Me hace llorar Por eso Prieto A sabache No he de olvidarte Nunca jamás No he de olvidarte 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 Gracias.